Cami, Cami, Cami sola Cami, Cami, Cami sola Saca vela, Cami sola Saca vela, Cami sola Busca vela, Cami sola Traiga vela, Cami sola Busca vela, Cami sola Traiga vela, Cami sola Camisola Sácamela Sácamela Sola, sola Sola, sola Sola, sola Tráigamela 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 Chuker Orquesta Hostukes Cami, Cami, Cami sola Cami, Cami, Cami sola Sola, 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 Sola Cami sola Buscamela Tráigamela Bucamela Cami sola Tráigamela Cami sola Cami, cami, camisola Sácamela, camisola Música Música